Confirma el coordinador del número de emergencia 066 en Quintana Roo, Moisés Nadal Novelo, el aumento en denuncias por extorsión que hacen empresarios y ciudadanos de la zona sur de Quintana Roo a manos de delincuentes que utilizan las vías de comunicación para hacer estos intentos de extorsión, que al día suman las 25 denuncias. Normalmente nos centran en lo que se registra de 066 y también denuncia anónima 089, aproximadamente de 20 a 25 diarias, es lo que nosotros tenemos. En realidad hay mucha gente también que nos enteramos que son extorsionadas, pero no todos hablan del servicio de emergencias. Yo le puedo dar el dato que tenemos de lo que entra a los servicios, aproximadamente en un 10, 15 por ciento. Antes nos enteraban 18, 20, 15, ahora ya en promedio tenemos de 20 a 25, 24, así varía. Abundó que a diferencia de años anteriores, ahora estos delincuentes amenazan a empresarios y ciudadanos con realizar daños a familiares o negocios si no otorgan la petición hecha, que generalmente siempre es dinero. En realidad sí se ha dimensionado un poco más esta cuestión de la extorsión, me refiero a la forma de extorsionar. Antes era el famoso juego, te sacaste un vehículo, te sacaste dinero, pero ahora son las amenazas, le han subido de tono, hablan a las personas, a muchos comerciantes, empresarios, y les dicen que van a fallar su negocio, o que tienen secuestrado a un familiar. Y nosotros siempre invitamos a que hablen al servicio de emergencias del 089 para denunciar esto. La manera de realizar estas extorsiones, señaló, ha hecho que caigan varias personas en estas extorsiones, y que al final no denuncian pues temen represalias en contra de su persona, de familias o de sus negocios. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.